Y aquí llegó el Dr. D-Main, el que quita todos los dolores. Si te duele todo, le guardo la cabeza, llámate a D-Main que te cura sin receta. Si te duele todo, le guardo la cabeza, llámate a D-Main que te cura sin receta. Si tienes dolor, llámate al Dr. D-Main. Si tienes dolor, llámate al Dr. D-Main. Llegó D-Main, 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 llegó D-Main a curarte este pain. Llegó D-Main, 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 llegó D-Main a curarte este pain. Si tienes dolor, llámate al Dr. D-Main. Si tienes dolor, llámate al Dr. D-Main, llegó D-Main, llegó D-Main, llegó D-Main a curarte este pain. Llegó D-Main, D-Main, llegó D-Main, llegó D-Main, llegó D-Main a curarte este pain. Si te duele todo, les guardo la cabeza Llámate a Dimey, que te cura sin receta Si te duele todo, les guardo la cabeza Llámate a Dimey, que te cura sin receta Si tienes dolor, llámate al doctor Llámate al doctor Dimey Y ahora todo el mundo con las palmitas Cha, 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 cha Y todo el mundo cantando ese coro que dice Llegó Dimey, Dimey, Dimey Llegó Dimey a curarte este pain Llegó Dimey, Dimey, Dimey Llegó Dimey a curarte este pain Si tienes dolor, llámate al doctor Llámate al doctor Dimey Llegó Dimey, Dimey, Dimey Llegó Dimey a curarte este pain Llegó Dimey, Dimey, Dimey Llegó Dimey a curarte este fe Si tienes dolor, llámate al doctor Llámate al doctor Dimey Llegó Dimey, Dimey, Dimey Llegó Dimey a curarte este fe Llegó Dimey, Dimey, Dimey Llegó Dimey a curarte este fe Esto es pa' que lo goce, Ariana Rachel La consentida del doctor Dimey El único que hace que te desaparezcan todos los dolores ¡Ay, hombre! Dimey a los dolores con el doctor Dimey